hola gracias por ver este vídeo hoy les voy a mostrar cómo hacer una pluma en forma de osito muy sencilla y lo primero que van a necesitar es foam y toalla también vamos a necesitar una esfera de unicel ya sea del 3 3.5 y alguna base para podernos este apoyar para termoformar lo primero que vamos a hacer es darle calor a nuestro foamy y ya que esté listo vamos a presionar y esperar a que enfríe ya que haya enfriado nuestro foamy vamos a sacar nuestra esfera de unicel y vamos a repetir lo mismo con el otro pedazo recuerden que cuando ustedes hagan su foam y toalla no presionen tanto al momento de rascar o rasgar como quieran ustedes decir porque si no a la hora de calentar pueden ustedes romper el foamy entonces pues nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas verdad así de esta manera ya se enfrío y sacamos nuestra esfera de unicel ahora vamos a recortar lo que es en sobrante con nuestra tijera vamos a ir recortando desde arriba para abajo y después circular de manera que vayamos siguiendo luego la guía o la marquita de fábrica de la esfera que se marca en el foamy y si no pues ya a ojo verdad ahora lo que vamos a hacer es juntar nuestras partes para poderlas pegar con silicón caliente o pegamento instantáneo yo aquí ya las tengo pegadas quedó muy bien y pueden ver que el foamy toalla queda muy bonito este lo hice yo así que no se pierda en el vídeo chavas aquí ya tengo lo que son sus orejitas le vamos a dar un poco de calor para que las orejitas tomen una forma como levantadita y ya que están termoformadas o con calor las vamos vamos a fijar y a pegar con pegamento instantáneo muy poquito porque si no también nos mancha nuestro foamy y no queremos eso verdad ya quedó una vamos a pegar la siguiente vamos a ponerle otro poquito aquí y listo simplemente le vamos a acomodar sus orejitas que queden bien y listo ahora le vamos a pegar un cuadrito muy pequeño de foamy gris liso porque va a hacer su parche es un osito remendado le vamos a dar calor con nuestra plancha déjenme hacerla para acá porque creo que no se ve ahora si lo vamos a pegar en su cabecita déjenme ver aquí le vamos a poner un poquito de pegamento instantáneo y lo fijamos el siguiente paso es ponerle su trompita y su nariz a las cuales le vamos a dar calor también de la misma forma para que infle un poquito ustedes lo pueden ver aquí cuando se calienta en la plancha se levanta un poquito vamos a acomodarlo para ver en dónde va a ir pegado de preferencia un poquito más abajo no como una nariz sino más abajito porque va a ser su trompa o sea su boquita así de esta manera y le ponemos pegamento instantáneo listo vamos a pegar su nariz primeramente la vamos a calentar un poquito ahora si le ponemos pegamento instantáneo muy poquito y ponemos un nariz ahora con un plumón permanente le vamos a marcar a ver lo que es el hilo aquí en el parchecito con dos rayitas de cada lado ahora le vamos a marcar sus ojos vamos a ver perfectamente donde los queremos hay que tener mucho cuidado porque como es mi toalla entonces a veces donde le marcamos se mueve entonces lo vamos a hacer de manera que vamos presionando para marcarle bien el puntito del ojo ahora le vamos a marcar aquí unas costuras con el mismo plumón si ven que quedan muy gruesas para ustedes lo pueden hacer con un plumón ultra fino y así es como va a quedar le voy a dar un poquito de sombra a lo que son sus orejas que voy a marcar con pintura gris un puntito en cada oreja así de esta manera con ayuda de mi pintapuntos y ahora voy a ocupar pintura blanca para que le de un poco más de luz se combine con el gris y quede un gris muy muy clarito así de esta forma ya le dimos un poco más de luz a su cabeza a sus orejitas y así es como queda ahora simplemente vamos a esperar a que se seque la pintura mientras lo vamos a dejar reposar y vamos a forrar nuestra pluma con este listón azul déjenme quitarle las telarañas a mi pistola ahora ahora sí le vamos a poner un puntito de silicón caliente hasta arriba y vamos a empezar a pegar nuestro listón de forma circular ay aquí tiene la etiqueta avísenme vamos a quitar vamos a quitarla ahora sí vamos a seguir enrollando así de esta forma con mucho cuidado en esta parte del medio vamos a ponerle otro puntito de silicón para que fije mejor tenemos que llegar hasta el tope en donde embonar nuestro tapón así que en esa parte le vamos a cortar el listón sobrante y le ponemos silicón caliente ahora sí ahora sí presionamos y vamos a dejar que enfríe muy bien muy bien ahora vamos a colocar nuestra cabecita en la pluma la vamos a tomar ya que haya secado le vamos a hacer una perforación con nuestra pistola le ponemos el silicón de esta forma la metemos y presionamos un poco girándola vamos a girarla de manera que la parte donde unimos el listón la parte de hasta abajo quede atrás entonces debe ser la parte de atrás de la cabecita también las vamos a alinear y queda así recuerden que los moldes se los voy a dejar en mi grupo que tengo de facebook así que si quieren los moldes los van a encontrar en la cajita de comentarios donde van a encontrar el link para que consigan los moldes de este y otros tutoriales por último vamos a hacer un moñito con nuestro listón azul y se lo vamos a pegar con silicón caliente le ponemos un puntito y lo pegamos en la bolita de unicel no en la pluma listo simplemente vamos a dejar que enfríe y que seque y listo así va a quedar nuestra plumita de oso para cualquier ocasión muy fácil muy sencillo no olviden suscribirse al canal darle like compartan en sus redes y nos vemos en el próximo tutorial gracias adiós efe a la no 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 ¡Suscríbete!